¡Suscríbete! En muchos casos, este año la cosecha ha ido bastante mal. Uno de los principales motivos ha sido los conejos. Estos animales se comen los cultivos cuando todavía ni siquiera han nacido, no le dejan nacer, no da tiempo y el principal problema está que no nos dejan hacer nada, nadie hace nada por ello y si tú das parte a los seguros, al final con el paso del tiempo llega un momento que no te bonifican nada. Desde aquí quiero pedir ayuda a todos los cazadores, a todas las personas que puedan ayudarnos. Hablo personalmente de mí porque me afecta muchísimo este tema. Entonces, quiero pedir ayuda a todos los cazadores. Aquí en el pueblo, si vienes con hurón, es completamente gratuito cazar. Yo no tengo ningún problema en que vengáis. Yo os doy tarjetas para que podáis cazar tranquilamente. Os llevo a mis campos, os digo cuáles son, dónde están y podéis echar ahí el día, las horas. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos un día más. Hoy hemos venido a Jaira ante el llamamiento que hizo Victoria en las redes sociales para que lo que le estaban haciendo en los buenos momentos. Hemos venido a los agricultores de la gente. Vamos a ver qué tal se da. Hace bastante, hace mal día. Hace bastante cierto. Mal día para el conejo porque al conejo no le gusta el aire. Pero bueno, vamos a ver qué tal se da. Vamos a ver qué tal se da. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal se da. Vamos a ver qué tal se da. ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.